Hola y bienvenidos a una nueva guía para Genshin Impact. En esta ocasión les mostraré una ruta rápida y eficiente para recolectar los 55 dendobrios de Inazuma 2.0. Empezaremos nuestro recorrido en el cuartel Kuyou. Les aconsejo que marquen las ubicaciones en su mapa para no perderse. Vamos al punto de teletransporte de esta zona y corramos hacia el norte. Una vez que lleguemos a la entrada del cuartel, nos dirigimos hacia el oeste. El dendobrio número 1 estará a nuestra mano izquierda. Luego, bajemos por aquí. El número 2 estará detrás de esta barricada. Si seguimos de frente, encontraremos el número 3 y 4. Sigamos bajando por el camino y a nuestra derecha encontraremos el número 5. El número 6 estará a la izquierda, detrás del estandarte. Sigamos en esta dirección al noroeste. El número 7 se encontrará cerca de los restos del barco. Y detrás del barco, encontraremos el número 8. Seguimos en esta misma dirección al noroeste. Y una vez que alcancemos el siguiente barco encallado, podremos recolectar el número 9. Giramos hacia el norte. El número 10 estará detrás de este estandarte. Los dendobrio número 11, 12, 13 y 14 nos estarán esperando al noroeste, dentro de una barrera electro. Por ello, debemos invocar un electrógrano en una pequeña isla al noreste. De esta manera, podremos ingresar. ¡Gracias! 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 Bien, ahora recolectaremos los dendobrios de la playa en Azuchi. Haremos esto por partes. Marquen las ubicaciones en su mapa para usarlas como guía. Primero, recolectaremos los dendobrios de la parte este. Usemos el teletransportador al noroeste de Tatarazuna y corramos en dirección al oeste. Tendremos que saltar y planear un poco en dirección a la orilla. El número 15 se encuentra detrás de esta roca. Vayamos ahora en dirección al noroeste. Aquí encontraremos el número 16. Giramos un poco hacia el norte y podremos recolectar el número 17. Seguimos hacia el noroeste y encontraremos el número 18 al lado de una roca. Más adelante estará el número 19 y a su lado el número 20. Detrás de este barco recolectaremos el número 21. Vayamos nuevamente hacia el noroeste. El número 22 estará justo aquí y a la izquierda recolectaremos el número 23. Giremos hacia el sureste para recoger el número 24. Luego, vamos hacia la pequeña isla del sur para obtener el número 25. Bien, continuemos con la parte norte de la playa Nasuchi. Usamos el punto de teletransporte que les muestro en pantalla y corremos hacia el sureste. Encontraremos el número 26 muy cerca de nosotros. El número 27 nos estará esperando detrás del barco. Regresemos al punto de teletransporte anterior y esta vez corramos hacia el noroeste. Encontraremos la número 28 entre los restos de este barco. Giramos hacia el oeste. Encontraremos la número 29, 30, 31, 32 y 33 alrededor del barco grande. Para terminar con la playa Nasuchi, recolectemos los diendobrios de la parte oeste. Vamos al punto de teletransporte que les marco en pantalla y encontraremos el número 34 a nuestra mano izquierda. El número 35 estará al noroeste. Giramos hacia el noreste y corremos un poco para recolectar el número 36 y 37. Hacia el sureste, en la orilla, estará el número 38. Seguimos en esa misma dirección para recolectar el número 39, 40 y 41. Hacia el sur, estará el número 42. Y detrás de los restos de este barco, encontraremos el número 43. Bien, ahora iremos al sur de la cabeza de la serpiente. Recolectaremos los diendobrios alrededor del samurái espadachín. Marquen las ubicaciones en su mapa para que no se pierdan. Vamos al punto de teletransporte al sureste de la cabeza de la serpiente y corremos hacia el suroeste. Saltamos y tratamos de aterrizar al lado de este árbol sin hojas. Aquí encontraremos el número 44 y 45. Ahora, vamos en dirección al oeste. Aquí nos esperan el número 46, 47 y 48. Un poco más adelante y hacia el noroeste, estará el número 49. Hacia el noreste, podremos recolectar el número 50, 51 y 52. Hacia la mano derecha, encontraremos el número 53 y 54. Finalmente, hacia el norte, nos espera el número 55. Y así es como recolectamos 55 diendobrios en 5 minutos. Espero que esta guía les haya sido de utilidad y les sirva para ascender a sus personajes. De ser así, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Además, si son nuevos, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan del mejor contenido de Genshin Impact. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Chao.